Muy bien, Frenji. Creo que lo has perdido. ¡No! ¡Fuera, fuera! ¡Rápido! ¡Vámonos de aquí! ¡Fordry Timons en directo desde el puente de Brooklyn! La isla de Manhattan descansa tranquila porque finalmente el alboroto causado por Doxila ha llegado a su fin. Junto a nosotros se encuentra el doctor Neko Tatopoulos, el hombre responsable de acabar con la criatura. Yo no diría el hombre exactamente. ¿Puede perdonarme? Es obvio que el doctor Tatopoulos está muy ocupado. Le intentaremos entrevistar más adelante. Mayor Hicks, le sugiero que regresemos a la estación de Penn. Si perdemos uno de esos huevos, nos tendremos que enfrentar a graves problemas. Disculpe, pero debo consultar con mi superior. Ajá. ¿Y si se escapa a otra de esas criaturas después de haber dado la buena noticia a toda la ciudad? Después de todo el sufrimiento que ha causado, ¿podría hacer frente a otra de ellas en libertad? Godzilla La Biblia La Biblia Soy un hombre paciente. Tiene 45 minutos. Después lo despejaremos. Manténgase cerca. Las paredes no son muy sólidas. ¿Rastrear aquí será complicado? Lo tendrás en cuatro meses. Ese es el tiempo que me va a costar conseguirlo. ¿Qué me dices de la línea? Perdón. Pues que todas las líneas están colapsadas en este momento. ¿No ha habido suerte? Voy a llamar al gran cañón. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Ah! ¡Aaah! Enhorabuena. Me has costado 50.000 puntos y la posibilidad de exterminar a una colmena entera de aliens. Doctor Nick, ¿qué pasa? ¿Cuándo regresas? ¿Qué? Oh, no problem, jefe. Conectamos con Ninex. Asalto un pequeño satélite y... Sí, soy... genia. ¿Qué va a adentrarse con Ed? ¿Quién es ese chico? Si se lo dijese, tendría que matarle. El último informe dice que un corte de energía creó este camino. Deben ser restos residuales. Si no es así, significa que algo va a desprenderse. ¿Quieres decir el techo? ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estáis todos bien? Un momento. ¿Y el chico? ¡Oh! 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 Supongo que no tienes intención de hacerme daño. ¿Verdad, pequeño? ¡Oh! 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 ¿Qué quiere decir con que los han detenido? Esa criatura está suelta. Tenemos que encontrarla antes de que crezca. Las fuerzas armadas están haciendo cargo, jovencito. Tenemos en alerta a las fuerzas aéreas y submarinos rastreando la costa este. Con todo mi respeto, señor. Esa señorita aún no lo ha anunciado. Todavía nos necesita. Sí, pero es hora de que los cazadores cazadores cacen y las ratas regresen al laboratorio. Esa rata de laboratorio no va a ser el postre del barco. No ha sido decisión mía, Nick. Lo siento. No lo encontrarán a tiempo. La destrucción podría empezar de nuevo. Barcos, ciudades... ¿Bromeas? La armada tiene un sistema de rastreo que podría encontrar una aguja en el fondo del Atlántico. Yo no sé. ¿Les ayudé a diseñarlo? Vaya, con el catarro que tienes y nunca te acuerdas de los pañuelos. Nadie más sabe cómo piensa esa criatura. Somos los únicos que podemos encontrarla. ¿Los otros? La isla de Statton podría ser nuestro centro de operaciones. Sí, va a ser genial. ¿Queréis ayudarme con esta investigación o preferís esperar a que la armada actúe y estar preparados para cuando Godzilla vuelva a atacar? Y aquí, señoras y señores, es donde Godzilla dejó las huellas de su terror. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Trabajas aquí? Pensaba que este lugar estaba confispado. Hey, chicas, ¿me echabais de menos? Sí, doctor Nick, le echábamos mucho de menos. Oye, ¿ya no aguantas ni una bromita? Ya veo que no conceden muchas becas para investigación. Los militares nunca van a encontrar al monstruo en el Atlántico, porque no está en el Atlántico, al menos de momento. ¿Y tú cómo sabes eso? Su padre realizó la mitad del camino alrededor del globo atraído por su instinto hacia Manhattan. ¿Por qué iban a tener sus descendientes prisa en abandonarla? ¿Sabías ya que los Dodgers se trasladan a Los Ángeles? El Sitchatman, Mendel Craven, este es mi ayudante de investigación, Randy Hernández. Es un placer conocerte. Si no te importa, suelta mi mano. Puedo esperar, tranquilo. Randy lleva 14 meses conmigo. Nos ayudará a seguir la pista del renacuajo. ¿Cómo? Ayudándole a él a encontrarnos. Esto fue grabado cuando las primeras crías nadaban en el Hudson. Cuando el niño lo oiga, regresará a su cuna. ¿Vamos a avisar a las fuerzas aéreas? No, podemos estudiar a la criatura. Solo es una cría. Estás loco. Y eso me gusta en un hombre. ¿Es mi imaginación o es este el principio de una gran amistad? Es tu imaginación. Cuidado, cuidado. Es muy frágil. ¿Una superpantalla? Es solo cuántica y remota información de tecnología de reintegración. Una unidad de inteligencia cibernética diseñada para recoger datos de los ambientes más hostiles. Señoras y señores, les presento a AIC. El acumulador electrónico inteligente de coordinación del próximo milenio. Un poco destartalado, ¿no? No hay señales de él, Mayor Higgs. Tenemos barcos estacionados en toda la costa y ninguno lo ha localizado. Ahora mismo podría estar en el Atlántico o en cualquier parte del mundo. Bienvenida a tu nueva casa, pequeña Godzilla. Vaya, Houston, tenemos un problema. Creo que nuestro principal destino es Jamaica. Todo esto para llevarnos allí. Preparad el material, chicos. Nos encontramos cerca. Podría estar dando una conferencia en Meade, pero no. Estoy aquí tirando bollas. ¿Qué más vas a emplear? ¿Tu atractiva personalidad? De entre todas las cosas, preferiría huir. No ha podido oír la señal desde Jamaica. Y si la hubiese oído, ¿cómo ha llegado tan rápido? Es enorme, ¿verdad? Creía que habías dicho que era del tamaño de un hombre. Y lo era. ¿Cómo podemos calmarlo? No lo sé. Depende de ti, Aize. Guía esa cosa al agua. No la atraparemos. Llamaré a Higgs. Espera. ¡Habalé! ¡Habalé! No se me ocurre. ¡Habalé! 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 ¿Y bien? ¿A qué estás esperando? ¿Te acuerdas de mí? Sígueme. Haz lo que yo hago. Eso es. Sígueme. ¿Duro? Creo que sí. Vaya, vaya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué importa? Hay que ponerse en contacto con Higgs antes de que se coma todo Brooklyn. No, la criatura no va a irse de aquí. ¿Qué te hace estar tan seguro? Cuando eclosionó era el único que estaba allí. Mi cuerpo estaba cubierto de esa materia. La cría me olió y se acercó como un niño a su padre. ¿Tú crees que la cría cree que eres su madre? ¿Y por qué entonces no me ha atacado? Este Godzilla es diferente al otro. Tú estás loco. Voy a llamar a Higgs. Tú eres paleontóloga, Elsie. ¿Por qué ese ímpetu por destrozar el único espécimen vivo? ¿Sentido común? ¿Experiencias pasadas? 23.000 millones en peligro de extinción por el hombre. Bueno, quería decir, tenía razón sobre que no estaba lejos. Tenéis que confiar en mí. Si me mira mal una vez más, voy a mandar a esa cría con el resto de su familia. ¿No vas a dejarle que lo estudie con seriedad? Increíble. De locos, pero increíble. Los métodos del doctor Totopoulos pueden ser tachados de poco convencionales. Incluso de suicidas. Sin embargo, contrariamente a la creencia general que hay sobre la ferocidad de los dinosaurios, estas criaturas solo cazaban a sus víctimas por necesidad. No se rige por instintos como los lagartos. Es inteligente. Incluso leal. Creo que alguien lo está idealizando. Eso debería atraer al pequeño carnívoro. ¿Y el alquitrán? Existen unas normas. En lo que concierne a esas mutaciones, puedes olvidarte de toda norma. Higgs, ¿quién es? ¿Que ha visto qué? ¿Dónde? Para atrás. Cogí algunas muestras y no hay peligro de que se reproduzcan. ¡A y C, espera! Hola, marinero. Nuevo en la ciudad. ¿Quién lo ha programado para decir eso? Escucha, listillo, ¿cómo te... ¿Qué quieres conseguir? ¿Que estornude? Hola, ¿hay alguien en casa? Audrey. ¿A qué se debe este placer? En diez semanas desaparecido. No respondes a mis llamadas y todavía me debes esta exclusiva. Este no es el mejor momento. ¿Qué está haciendo ella aquí? Ya sabes, Nick no puede separarse de mí. Capia en la familia al completo. ¿Qué está pasando aquí? Está bien. ¿Cuánto tiempo podremos mantenerlo? ¿Estás loco? Dejad que os haga una demostración de mi última creación. ¿A y C? Hola, pequeña. Una lograda personalidad humana. Perfecta, perfecta. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí el capitán Talbert del Huntington. Aún no hay señales de los desaparecidos. Han naufragado otro barco en Jamaica. Han culpado de ello a Godzilla. Es imposible. Lleva aquí todo el día. ¿Crees que hay otra cría? O quizás algo peor. Habrá que comprobarlo. Están ocultando algo, lo sé. Una novia intuye ese tipo de cosas. ¿Eres su novia? ¿Y por qué entramos sin permiso? Esto no tiene nada que ver con nuestra relación. Está relacionada con esto. Y la forma en que él se le miraba. Esas dos criaturas. Oh, no. Espera. Son amigos. Baja. Baja. No va a haceros daño. Eso espero. Me las vas a pagar. La historia del siglo y no pensabas contármela. Estaba intentando evitar un caos mundial. ¿Se puede saber qué haces tú aquí? ¿Y a quién ibas a salvar, Connie-chan? Está bien. Está bien. Solo estamos hablando. Chicos, se acercan. No, dejadme en paz. No, dejadme en paz. No podéis estar aquí. Esto es propiedad privada. ¿No deberías pedir permiso? Se ha pasado, doctor. No ha herido a nadie. Sea razonable y mantenga la boca cerrada. A menos que quiera que le condenen por traición. ¡Vete al agua! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡No! ¡No! ¡No!